¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar a 25 cosas que no sabías en 5 minutos! Si os gusta esta mini sección del canal donde hago reacciones de 25 cosas, pues dejar un grandísimo like, dejarlo en los comentarios, suscríbete y activa la campanita. Me cago en la cona porque luego no tienen mucho apoyo y la verdad que a mí me da un poco de pereza resumirlo aquí al canal de gritos. Así que, ¡vamos a ver qué tal, chicos! Y seguramente, como siempre digo, hay al menos una cosa que yo no sepa. O sea, perdón, que sepa, perdón, no que no sepa porque, o sea, no saber, soy pro en no saber cosas. Así que al menos espero que una sí que sepa. Venga, Let's Go, vámonos. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. La voz, la voz, chicos, la voz. Esta voz me parece el de Ringcraft, tío, la verdad. El LPC de Ringcraft. Vámonos. Mountain Dew hace unos de los comerciales más extraños del mundo. ¿Qué? Aquí puedes ver a Poppy Monkey Baby, el protagonista de uno de sus anuncios más famosos. ¿Qué? Te dejamos el video completo en la descripción. Poppy Monkey Baby. Porque es un bebé con un mono, con la cola de mono y con la cara de un perro. Poppy Monkey Baby. ¿Qué cojones? ¿What? Nos mintió. Los peces payaso y las tortugas no son amigos. Mira cómo este pez protege a las anémonas de las hambrientas tortugas. ¡Hostia! ¡Madre! ¡Con dos cojones, eh! ¡Con dos cojones le muerde a la tortuga! ¡Majare tú! Las tortugas que, por cierto, no son tan lentas. Son lentas para moverse, pero de giro de cuello son tremendamente rápidas. Lo vi el otro día y flipé. En 2018, el astronauta Oleg Artemif filmó este video de la puesta de la luna bajo el horizonte de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. ¡Madre! De la refacción atmosférica parece que se oculta antes de llegar al borde. ¡Es verdad! Por la atmósfera, ¿no? ¡Claro, claro, claro! ¡Uh! ¡Muy bonito, eh! ¡Muy bonito! ¿Te han dicho ya que lo del mantenimiento de varones es fake info? ¡Sí! Este juguete es cloruro de metileno. O sea, no es fake info, sino que era a las 5 de la mañana, ¿eh? Era a las 5 de la mañana. El vapor es muy alta. Observa cómo solo con el calor de la mano se expande y sube como por arte de magia. ¡Solo con el calor de la mano! Es un juguete de 100... Oye, por cierto, yo tengo un problema con mis manos y es que siempre están congeladas, tío. ¿Es un problema o algo? Creo que no me llega bien la sangre. Es un problema de... ¿Me falta sangre en el cuerpo o algo así por el estilo? Porque es como que... No sé. Las tengo congeladas y necesito que estén calentitas. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí, la verdad, me pasa. Y yo ardiendo. Creo que es tierna. Me lo han dicho varios. Cuando tengo las manos congeladas es porque tengo la sangre en otro lado y es posible porque tengo tierna, ¿sabes? Bueno, es lo que hay, ¿no? La atmósfera de Marte es unas 100 veces más delgada que la de la Tierra. Esto hace que el calor del sol se escape rápidamente. Por eso está helado, ¿no? Si estuvieras parado en este planeta al mediodía, sentirías calor en tus pies, 24 grados, y frío en tu cabeza, 0 grados. ¿En serio? O sea, entonces es inhabitable. Marte es inhabitable, pues. Esto me recuerda muchísimo a... No sé por qué. A God of War. ¿Qué ganas tengo del God of War? Madre mía. Y lo tenemos en breve, chicos. Un mes y pico, ¿eh? El fútbol americano, los vikingos de Minnesota, hace sonar cada vez que juegan. ¡Buf! Madre, chaval. Imagínate estar semifinales de Champions, Bernabéu, todo el mundo se calla y suena... Yo, literalmente, si fuera el otro equipo estaría acojonado, ¿eh? Madre, chaval. La Rouqueto Polmons, o guerra de cohetes, es una festividad y tradición griega en donde un par de iglesias simulan tener una batalla lanzando cohetes. El objetivo... Simulan. Golpear a la campana de la iglesia contraria. Pero esto es... Cuidado con esto, ¿eh? Puede haber un problema con eso, ¿eh? La verdad. Incendios. ¿Dónde? No sé. Así es como se mueven las sanguijuelas en la tierra. ¿Qué? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Se parece al de Monstruos S.S.A. Al que va así en plan... Se parece y me da mucho asco. Es el smartwatch WeirBots y viene con unos auriculares tipo tapón. Así es como los sacas. ¿Unos auriculares? No está mal, ¿eh? Un imán los mantiene en su lugar y carga su batería. Bastante... Está muy bien. Esto que ves en la pantalla no es Photoshop. Es un auto real. Es una versión modificada y ancha de un lamando de la Volkswagen. Mide casi 3 metros de ancho. ¿Qué? Tiene espacio para 8 pasajeros. Sí, pero eso no cabe en ningún lado, amigo. No vale para nada. No cabe para nada, chicos. Casi mejor largo que ancho, ¿no? Bueno, para las mujeres... ¡Ah! Perdón, perdón. ...ciencias del movimiento... Siempre mejor ancho que largo, yo creo, ¿verdad? Entrenan a los dobles de acción a simular el recibir y dar golpes para que se vean lo más realista posible. Es como una limusina, ¿no? Esta popular fotografía de Terry Babers es un ejemplo de lo fácil que tu cerebro puede ser engañado. A ver. Primero ves a un hombre corriendo en la nieve... Un hombre lobo, ¿no? Esto es un perro, ¿no? Luego... Es un perro, efectivamente. ¡Uh! Lo he visto rápido, ¿eh? Lo he visto rápido, pero me ha costado, también te digo, ¿eh? Glorotech es una pintura vial fluorescente y fosforescente para la señalización de seguridad en carreteras. La pintura absorbe luz solar durante el día y brilla hasta por 8 horas durante la noche. Debería estar en todas las carreteras del mundo. La verdad es que sí. Sería un poco rayada, pero sí. También te digo, yo honestamente... Las señales del suelo son muy importantes. De hecho, las señales del suelo creo que tienen prioridad por delante de las señales que son... Las señales estas que son en plan las señales, coño. Creo, ¿eh? Creo que tienen prioridad una de otra y creo que la primera de todas es la del suelo. Al revés. Primero es la señal y luego la pintura del suelo. Son iguales. Uf, no me acuerdo ya, ¿eh? Y tengo el carnet de conducir. DGT, por favor, ¡no mires! No mires, por favor, DGT, no mires. Primero es el policía y luego las señales viales. Ya, pero de las señales viales, ¿cuál tiene más prioridad? ¿Esta o esta? Pues que no sé. Así es como se ven los fuegos artificiales desde la cámara. Primero la señal de fuera porque pueden cambiarla por obras. Bueno, también hay señales del suelo que las cambian por obras, que las ponen de amarillo, ¿eh? Eso también pasa bastante, de hecho. Las señales tienen prioridad sobre las marcas. Las marcas van últimas, vale. A bordo de un dron. No lo intentes. Es ilegal. Madre chaval, qué guapo, ¿no? El dron. Esto que ves en pantalla no es un parque con muchos árboles. Es solo un anacardo. ¿Un anacardo? Y la de nueces es más grande del mundo. ¿Un anacardo? Ocupa un área de 8000 metros cuadrados. ¿Qué? Este es el único tronco. Todo lo demás son ramas. What the fuck? ¿Qué dices? ¡Qué flipante tú! Escalada a este movimiento se le conoce como daino. Es un movimiento difícil que requiere fuerza, precisión, control y potencia. Joder, con J pelirrojo, macho. Primero era paracaidista. Bueno, primero youtuber, luego paracaidista y ahora escalador. Yo alucino. Toby Seagart tiene el récord por el daino más largo del mundo. Dos metros con 96 centímetros. Dos metros noventa y seis, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Se puede decir que los canguros tienen cinco piernas. Mira cómo usan su... Tiene tierna, ¿no? Tu cola como si fuera otra extremidad. Vaya cola. No solo para caminar, también para mantener el equilibrio y su... ¿Eso sí que te da una cola férrea? Esto sí que... Esto si fuera pokemonizable, tendría el ataque de cola férrea 100%, ¿eh? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, perdón! O sea, buena polla también, ¿eh? O sea, es una cola y luego tiene el pene ahí, ¿lo habéis visto? Tienen los huevos ahí colgando. Míralos, mira cómo le colgan. Se dan... ¡Se dan hostias en los huevos! ¿Pero por qué estáis en los huevos? No entiendo. A esto es a lo que le llamo emprender. La desgracia de unos es una oportunidad para otros. ¡Grande! ¿Sabías que en México, en el estado de Yucatán, hay una localidad que se llama como la consola de Microsoft? ¿En serio? Por lo menos así es como se escribe. ¿Se llama Xbox? Se pronuncia Xbosh. ¡Xbosh! Así es como graban los números en los lentes de las cámaras. Acabo de flipar con eso, ¿eh? Nunca lo supe, chicos. Nunca lo supe y ahora ya lo sé. Acabo de puto flipar. Ayuda de una máquina de rayos X en tiempo real. ¿Qué es esto? Podemos ver a las larvas al interior de los frijoles saltarines. ¿Qué? Mira cómo se impulsan para brincar. En el set de Char... ¿What? Lee y la fábrica de chocolate había un campamento para entrenar ardillas. Aquí las enseñaron a abrir nueces falsas y ponerlas en la máquina. También a patear a las personas. Patear a las personas, ¿eh? Toma, pum, pum. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Yo alucinó. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Buen vídeo.